Hola, buenos días, en este video te muestro como desconectar el reloj Harmin Venue 3 de un Android para eso obviamente tenemos que abrir aplicación Harmin Connect después de eso entrar en nuestro reloj bueno, entramos en nuestro reloj más arriba derecha pulsamos 3 puntos y aquí pulsamos borrar dispositivo borramos ahora tenemos que entrar en aplicación ajustes y revisar si tenemos desconectado de nuestro bluetooth aquí pulsamos y aquí, bueno, si tenéis conectado vuestro reloj, simplemente pulsáis olvidarlo, y bueno muchos que para este video dejadnos un comentario hasta luego